Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente con un videíto más, un aporte más para que sigamos aprendiendo Y lo importante es que aprendamos fácil y que aprendamos a reparar sin cometer errores Y esto tiene que ser fácil, esto no tiene que ser difícil, ¿ok? Entonces acá tenemos un iPhone X que dice que no enciende, ¿ok? Este es un iPhone X que no enciende Vamos a destaparlo, yo estos teléfonos los estoy destapando acá y viendo a ver qué nos encontramos todos juntos, ¿ok? No tengo más historia de este teléfono, siempre es bueno pedir como lo golpearon, lo mojaron o algo así Así como para que uno más o menos darse una idea, ¿ok? De lo que puede ser el problemita este Y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos Esta pantalla está ya jodida, ¿ok? Ah, este no se mira tocado, o sea, no lo alcanzo a ver muy tocado Entonces vamos a desarmarlo El poder de la edición es... lo quiero desarmar en 3, 2, 1 Ok, ahí está Ahora, siempre que vean un X y que tenga esto unido Quiere decir que este teléfono por lo menos no lo han desarmado Entonces, siempre que tenemos un teléfono que no enciende La regla número 1 es ver consumos, ¿ok? Porque esto puede ser un simple corto Entre... un corto en alguna línea principal O algún... o está en DFU o lo que sea Entonces, vamos a encender acá Dos cosas Mi Power Z, ¿ok? Para que la puedan ver Acá está la Power Z Y vamos a encender también mi multímetro, ¿ok? Para que también lo podamos ver Ok, ahí lo tenemos Entonces, eh... Vamos a ver si funciona Sí, 4 voltios Fíjense en las letras amarillas Ahora sí, yo lo conecto Vamos a ver qué tenemos acá Algo sencillo, tal vez Uy, no No es nada sencillo ¿Por qué? No tenemos corto Pensé que íbamos a tener un corto, ¿eh? Un corto así, grande De esos que nos gusta encontrar así con rocín o con lo que sea Así bien sencillo ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar la pantalla Ok, vamos a conectar la pantalla Y vamos a ver por qué no enciende este Yo creo que sí va a encender O sea, los X casi no son tan malagradecidos Uy, ¿vieron eso? Uy, uy Miren eso 600 500 400 600 Esta cosa sí está loca Esta cosa está loca Pero Siempre una buena inspección visual Nos puede llevar a este desgraciado Miren Como yo es algo que ya lo tengo Visto Entonces, fíjense esto Este de acá Este pequeño desgraciado que está ahí Miremos si está en corto 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 ¿Puedes poner un sonido de chiquín? De dinero Ahí está Ese 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 Aquí nos vamos a ganar algo Un cafecito Bien fácil Ahí lo quitamos Adiós Adiós Ok No salió el desgraciado Ok Vamos a ver si el corto se fue Ya se fue el corto Ahora Vamos a pasar acá Vamos a ver Si nos ganamos un cafecito De forma sencilla Sencilla Fíjense esto Esto yo no lo tenía pensado Yo acá Simplemente porque yo Este consumo ya lo he visto Ahí está encendiendo Encende Ay no encendió Encende Encende Ahí está encendiendo Ay no encendió No encendió ¿Por qué no enciende Si el consumo está bien? Ahí está Solo tenía que dejarlo presionado Un momento más Si nosotros pasamos a la ZXW Hoy lo voy a pasar acá a la ZXW Esta reparación si estuvo Muy bonita O sea sencilla Siempre que tengan un X Vayan a ese condensador ¿Vieron el consumo que teníamos? 600 700 O sea Esa línea Yo ya la tengo Más o menos estudiada Mientras el teléfono Enciende ahí El problema con esa línea Es de que puede poner Corrupta la memoria NAN Y creo que tal vez Eso pasó en ese teléfono Porque ya se tardó Un poquito en encender Vamos a esperar Ahí está Ok Touch funcionando Listo Ahí está Ahí está Reparado Estos videos Lo voy a subir Porque Quiero que Le pongan atención A esta línea Y a ese condensador Vamos a abrir aquí iPhone X Qualcomm No importa la versión Y esa línea Es una línea De la memoria NAN Y lo que sucede Es que el flex Está rozando ahí Y de repente El flex De carga Ok Topa con ese condensador Hace un corto Y adiós Entonces ¿Qué línea es Este condensador? La línea de 1.8 Entonces imagínense Que esa línea Se pone en corto Me pone en corto A la memoria NAN Me pone en corto Al PMU Me pone en corto Al Riegel Me pone en corto Al PMU De las cámaras Al CPU Me pone corto A todo el mundo Entonces yo siempre Que tengo un X Que tiene un consumo Loco Casi como este Yo me voy a ese condensador Repito Me voy a ese condensador Lo reviso Y yo automáticamente Si tienes resina Eso quiere decir Que no ha pasado nada Pero Si no tienes resina Así como este ¡Vualá! Ahí tienen Sus 100 dolaritos Fácil ¿Ok? Y hablo de dinero Porque me quiero Que se den cuenta Lo bonito De reparar O sea No estamos cometiendo Ningún error No estamos Ni desarmé Todo el teléfono Y simplemente Este teléfono Ya encendió Entonces Este es un video De una reparación Sencilla De una reparación Que de título Le vamos a poner ¿Cómo ganar 100 dólares En 5 minutos? No No Porque voy a sonar Muy así Muy egocéntrico Aprendamos a reparar Este es un bonito Bonito oficio Y con problemas Como este Créanme Que nos arreglamos El día Cuídense mucho Cracks Espero este video Les aporte algo A no ser Ansiosos A no desesperarse A siempre una buena Inspección visual Y siempre saber Lo que estamos haciendo Un abrazo a todos Cuídense mucho Y nos vemos En un Próximo video Bye